Quiero darle la bienvenida en este momento para hablar de un tema muy importante, el tema de puertos, por ejemplo, en los diferentes puertos de Chile, por donde sale la carga boliviana, de Perú, y la administración de puertos, justamente pertenece a una organización, está con nosotros el gerente general de ASPB Bolivia, por supuesto, para hablar de este tema, don David Sánchez. Don David, gracias por acompañarnos esta mañana, bienvenido, sé que hoy día van a cumplir una agenda importante en Cochabamba, pero para muchos que no sabemos lo que hace una administración de puertos, quiero por favor que me digan qué es esto. Bueno, primeramente, muchas gracias Roberto, cordial saludo y muy contento de estar en la ciudad de Cochabamba, porque hoy día efectivamente tenemos dos importantes reuniones, dos importantes eventos, pero atendiendo a la consulta que me realiza, lo más importante para el comercio exterior es tener una buena salida portuaria, sobre todo porque el transporte por barcos es mucho más económico y además es el que nos genera por lo menos el 70, 80% del comercio exterior de importación y exportación por los puertos del Pacífico y del Atlántico, y la ASPB, esta empresa estatal boliviana, está dedicada básicamente a recibir esa carga, que es mercancía que viene en tránsito por Chile, por Perú, por Paraguay, Uruguay, por Argentina, hacia Bolivia y también la exportación. En ese sentido, esta entidad tiene que velar por los tratados y convenios que tiene Bolivia, el tratado de 1904 con Chile, el convenio de 1948 con el Perú, tratados y notas reversales con Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, en los cuales nos han cedido espacios para poder mover la carga boliviana y particularmente con Chile, el tratado de 1904, por donde pasa el 80% por lo menos de carga de importación y mucha carga de exportación, en la que la ASPB, empresa boliviana, tiene que velar para que esa carga sea despachada, no perjudica al importador, no perjudique al exportador, no haya problemas con el transportista boliviano. La ASPB, bueno, entonces se encarga justamente de proteger los derechos que tienen los bolivianos de exportar e importar y como empresa, me imagino que velan justamente por los mismos y defienden en todo caso los tratados que me decían. Usted lo ha dicho de manera resumida, clara y concreta, pero más allá de esto, la ASPB se transforma en empresa estatal estratégica el año 2015, estamos hablando de hace dos años, en realidad 2016 empieza ya con esta visión estratégica con la idea de trabajar en la logística del comercio exterior, la logística portuaria, todo lo que es el consolidar la carga, el desconsolidar la carga, el ver qué puertos podrían ser los más beneficiosos y en estos últimos años estamos trabajando alternativas portuarias que nos saquen un poco de la dependencia con Arica, que como usted sabe, Arica siempre ha sido el puerto de salida, de entrada para Bolivia y entonces en esa perspectiva... ¿Esto por qué es? Bueno, porque hay una relación... La distancia por una parte y finalmente por las condiciones que se ha ido generando en Arica. Antes era puerto peruano, después de la guerra del Pacífico, puerto chileno y el comercio boliviano ha tenido una relación muy fluida con Arica, se han dado condiciones y en los últimos años el comercio boliviano ha crecido en más de 800%. Tengo por ejemplo acá un datito muy importante, Roberto, nosotros estamos manejando, este es más o menos el crecimiento del comercio exterior boliviano. Entonces, si uno analiza, hemos hecho este crecimiento, 2,600, 234,000 toneladas y hemos llegado al 2006 por el puerto de Arica a 1,800 toneladas. ¡Wow! Increíble el crecimiento, de verdad. Muchas gracias, voy a mover el cuadro. Impresionante realmente el crecimiento que tenemos y ustedes están viendo imágenes de lo que sucede justamente en uno de los puertos de salida, me imagino que este es el de Arica. Ahora, la visita que tenemos del gerente general de la ASPB, don David Sánchez, a Cochabamba, también es por dos temas importantes. Uno, la firma de un convenio, tengo entendido, y la inauguración de una oficina. Primero hablemos del convenio. Sé que saliendo de acá tal vez se tenga que ir hacia San Simón para firmar un convenio. ¿De qué trata el mismo? Bueno, el convenio con la Universidad de San Simón es un convenio muy importante para relacionar el trabajo práctico y el trabajo que se hace en la academia. Usted sabe que el convenio exterior, universidad o facultades de economía, varias carreras, incluido derecho, tienen que ver con el tema del comercio exterior. Y creemos que las universidades no están trabajando en general en una visión portuaria, porque todo el tema portuario es un mundo para poder conocer. Y en esa perspectiva, para ayudar a que la formación de los estudiantes en la Universidad de San Simón tenga la posibilidad de trabajar con nosotros, con el puerto, con la carga boliviana, con toda la logística, estamos dándoles la posibilidad de que tenga las pasantías y trabajos dirigidos. Pero además de eso, las visitas guiadas a puerto, es decir, poder formar trabajos o cursos que puedan permitir a los estudiantes de comercio exterior, de economía, administración de empresas, derechos, en fin, conocer lo que es la legislación portuaria, la operativa portuaria, todo lo que es la normativa de barcos, la normativa, la logística. Y en esto estamos interesados en que la universidad también sea un aliado que poco a poco vaya integrándose, interiorizándose, incluso para poder, en el acuerdo, hacer investigaciones tanto en pregrado como en posgrado. Eso es muy importante porque hablamos bastante, lo mencionábamos antes de entrar a la entrevista, de justamente los puertos, de nuestra salida marítima, pero no sabemos cómo administrar muchas veces los mismos, sino nos dan una preparación adecuada, tutorial, guiada, de cómo se maneja realmente in situ este tema portuario, y bueno, es realmente importante el convenio. Pero aparte de eso, inauguran una oficina con la cual pretenden tener una proximidad al exportador para poder tal vez facilitar las cosas. Exactamente. Antes de esto, siempre reconocer el trabajo que se ha hecho con la señora Mercedes Albornoz, ella estuvo trabajando desde hace varios meses, y ahora trabajar también con el señor rector Ríos, con el que realmente nos sentimos muy felices de poder formar este acuerdo. Creo que mucha gente va a asistir, sobre todo de las facultades interesadas, docentes, investigadores, y ya después de la universidad nos tenemos que trasladar a las 11 de la mañana, y con mucha alegría y decirle a la ciudadanía cochabambina, al departamento de Cochabamba, que nos sentimos gratamente complacidos de inaugurar oficinas en la Blanco Galindo. En todo caso, esto tiene que ser reconocimiento de todos los importadores, los exportadores, la cámara de exportadores, en fin, que les permita sobre todo tener una relación mucho más fluida con todo lo que es el comercio exterior. Un trabajo muchas veces silencioso, el que viene haciendo la ASPB, pero realmente importante para lo que es nuestra economía en el tema exportación e importación. Muchísimas gracias a don David Sánchez, gerente justamente de esta institución, por haber venido acá y explicarnos lo que continúan haciendo en pro de la economía boliviana. Muchas gracias Roberto, y muy contento otra vez de estar en esta linda ciudad.